Maldito de mí Todos los hermanajes te vieron quemar El día tan saldado en que te conocí Maldito de mí Maldigo mi sombra, mi sangre cañil Que corre cobarde en mis penas y talas Haciendo mezclado pelele de ti Maldigo tus ojos, tus besos al mar El vino, la copla, la luna brilleña La noche tan bella que me hizo soñar Maldito de mí Maldito de mí Maldito de mí Todos los hermanajes te vieron quemar El día tan saldado en que te conocí Maldito de mí Maldigo tu cuerpo, tu talle juncal Maldigo tu pelo, tu boca, tu risa Que me vuelve loco y me pone a rabiar Yo no sé qué haría Si me faltas tú Tal vez te matara Quizás lloraría Yo no sé qué haría Si pierdo tu pelo, maldito de mí Maldito de mí Maldito de mí Maldito de mí ¡Gracias!